El secretario Arenas ha reconocido en la administración y tuvo la mayor disponibilidad de cooperar aquí con nuestra secretaria de planeación y indudablemente es que de pronto no habían sabido entrar o ingresar o no daba garantías, él también está previendo el tema de seguridad, yo quiero felicitarlo a él y dijo tratándose del municipio yo voy a aportar porque he visto la buena gestión y los resultados que fue lo que le dijo aquí a mi doctora Sonia, entonces al señor Arenas de mi parte muchas gracias, muy amable por ese gesto de nobleza, de facilitar y vienen más noticias que él nos va a aportar en otros escenarios. ¿Cómo es que dura 10 años esto siendo un bien público más de un privado? Pues es que la verdad yo lo que concluyo es que los alcaldes se concentraban en otras situaciones y no veían la ciudad de Yopal en tema de entorno, en tema de ornato, en tema de una serie de situaciones pues nosotros yo lo tengo claro desde mi programa de gobierno el plan de desarrollo es ver la ciudad como un todo con una proyección de corto, mediano y largo plazo y el largo plazo es mediano de 20 años y el largo plazo 50 que además lo está pidiendo las Naciones Unidas ahora en tema de planeación y las vías son un paso fundamental el tema de alumbrado público, el tema de peatonales, pues nosotros estamos tratando de armar esa situación con los pocos recursos pero dimos tres pasos importantes el tema de pedirle facultades al consejo en tema de legalización de predios en tema de legalización de asentamientos humanos y el tema del ajuste del POT y a la par vamos haciendo estos proyectos. Vienen cosas bien interesantes ya es una realidad, nos contará la doctora Sonia, el tema del puente frente al hospital municipal ya está en etapa de contratación, ya prácticamente se puede iniciar esa etapa de contratación que va a ser una realidad, no porque haya habido una acción popular sino porque eso dinamiza el tema de la movilidad porque hay una dificultad también en tema de movilidad y sigue creciendo la ciudad, la ciudad crece exponencialmente, yo lo decía hoy mire, en tema de aeropuertos tenemos Entraviva, Avianca, Latam y Siflay entonces ya si se mueve el aeropuerto en esa dimensión, pues en terreno la ciudad también empieza a moverse con bastante celeridad en temas, hay un tema que nos toca agotar es el tema de aconductar nuestra ciudadanía porque hay muchos accidentes hoy somos noticia local, regional y nacional por el tema de tanto accidente en la ciudad de Yopal pero son etapas que tiene que vivir una ciudad en crecimiento y en formación entonces doctora Sonia, complementemos la pregunta, ¿cómo convenció usted al señor Nicolás Arenas para hacer este proceso de la manera más tranquila? Bueno, si este es un proceso concertado con el dueño, en su momento el predio quien solicitó el proceso de construcción, eran unas áreas de sesión que se habían dejado definidas dentro del proyecto urbanístico, hicimos el proceso junto con él en cuanto al estudio de los títulos, hicimos el proceso de protocolización y es hoy aquí lo que tenemos ya una vía ya a nombre del municipio una vía protocolizada, registrada a nombre del municipio y así de esa manera pudimos hacer en coordinación con la Secretaría ahora la respectiva intervención y mejoramiento para hacer luego nuestra apertura que es lo que hoy nos tiene aquí Pero también aparte del puente ahí en el sector del hospital local, se habla de la proyección de esa vía, ¿qué se va a hacer? Porque es otro tramo que está pidiendo espacio para darle continuidad a un recorrido Así es, están proyectadas las vías que vienen sobre la carrera 14 también es un proceso que tenemos ahí, que está pendiente, es un proceso que también está andando señor alcalde, es toda la compra de ese predio para hacer la apertura que tiene una acción judicial, está también y complementa que es la noticia que hoy le damos a conocer a la comunidad con la construcción del puente de la carrera 14 con calle 34 este puente ya tiene astignado el recurso, ya tiene resolución ya está subido en la plataforma GESPROI entonces iniciamos ya por medio de la Secretaría de Obras quien va a ser la unidad ejecutora, iniciar su proceso contractual mediante ya la elaboración y aprobación de su estudio previo y ya su proceso en página como lo requiere la norma Perdón doctora Sonia, pero complementele a ellos hoy tenemos el presupuesto, nos dio la facultad nuevamente el consejo porque es que, tengo que decirlo así, habían muchísimos intereses digamos por cuánto compramos esa vía, ese terreno para hacer la vía una realidad y para cuándo está protocolizado el negocio Bueno, es un proceso, un avalúo que se hizo inicialmente por parte de la administración municipal en el cual arregló un costo del metro cuadrado de este predio estamos en el proceso ya de presentarle oferta, señor alcalde al dueño del predio, el cual él dará su respuesta positiva o negativa si se tiene frente a nuestra oferta en cuanto al valor de este predio estamos esperando que él acepte, es un predio que está sobre el monto la oferta de nosotros sobre los 2.500 millones de pesos Señora directora de Planeación, pero se hablaba que ese predio en la totalidad no era necesario comprarlo para poder proyectar la vía que solo hay que comprar, es como se dice, una parte de ese predio Excelente pregunta, nosotros solo compramos los 5.700 metros cuadrados que requiere para la vía y optimizando los recursos del municipio de Yopal Alcalde, ¿en qué tiempo se podría dar ya toda la articulación con la adecuación de este punto junto con el puente cercano al hospital local? Apreciado Oscar, para no incurrir en un desatino en el tiempo en mi administración queda la vía y queda el puente Señor Alcalde, cuando se hace la recuperación de estas zonas de cesión que durante algún tiempo han estado siendo usufructuadas por el urbanizador ¿a esos urbanizadores se les impone alguna sanción o algo por el tiempo de usufructo que tuvieron esta vía sin entregársela al municipio? Para este caso no, lo hicimos por un proceso de conciliación y aporte pero muy seguramente el doctor Nicolás Arenas dijo que estaba en la mejor disponibilidad de lo que demandara el municipio y yo he contado con fortuna con eso así me pasó con el teniente Riveros, él me terminó cediendo tres hectáreas yo sé que Nicolás Arenas nos va a dar en mi gobierno algún bien pero sin necesidad de retaliación, ni cobro, ni nada por el estilo de la manera más amigable yo sé que él nos va a apoyar a nosotros en el gobierno y obviamente al municipio en un bien o en algún aporte para eso